Bien, estamos de regreso. Continuamos con la información, pero yo ya le había prometido y aquí en Canal 7, el canal de las noticias, lo prometido es deuda. Yo le dije que íbamos a platicar en entrevista con Ramón Guzmán Muñoz, el presidente municipal electo, Merced, los votos de la mayoría de los nogalenses, quien a partir del 16 de septiembre a mediodía va a despachar en Palacio Municipal. ¿Cómo tiene razón, verdad, en cuanto a la cuestión de la voluntad del pueblo? Yo creo que lo más sagrado en un proceso electoral es el voto y tenemos de respetar, hombre, la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo es sagrada porque las mayorías en una democracia manda. Como siempre, licenciado, te doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio y, bueno, en estos estudios, desde pre-campaña, de campaña, desde las aspiraciones, cuando hemos platicado de manera abierta, de manera directa y de frente a los nogalenses. Y en esta ocasión, pues igual, vamos a platicar con nuestro teleauditorio y decirle cómo van encaminados los pasos a efecto de ir preparando una administración municipal exitosa. En primer lugar, agradecerte y, Charly, tienes mucha razón. Me siento muy contento y siempre muy halagado por la oportunidad que me das de enlazarme con tanta comunidad por este conducto por Canal 7. No, sigo estando muy contento, pero no se te olvide que en una forma colateral tengo una gran responsabilidad. Y yo estoy trabajando desde que fui aspirante. Después, como precandidato, como candidato y hoy, como presidente municipal electo, estoy duplicando mi trabajo. Yo quiero llegar el 16 de septiembre ya con proyectos inmediatamente realizables. Fíjate, precisamente, el día de ayer estuvimos platicando ya con la compañía. ¿Te acuerdas del compromiso mío que tengo con el transporte para los deportistas? Sí. Ya tuve el acercamiento, estoy viendo ya el financiamiento. Pero, por otro lado, lógicamente, yéndonos del 1 al 2, estamos ahorita en el proceso de entrega-recepción. Es decir, ya en el 6 de agosto formalizaremos. Ahorita tenemos algunos avances, algunas visitas en algunas de las dependencias para ir, lógicamente, adelantando y poder formalizar la entrega-recepción a partir del día 6 de agosto. En esa parte vamos. Ya se sentaron las bases, ya se platicó con el presidente municipal de Funciones, ¿no? Bueno, lo felicito porque es una persona con una gran disposición. Y qué bueno, porque finalmente estas cosas son normales, son transitorias, es un trans importante, ¿verdad?, para yo ver en qué condiciones está la administración y, lógicamente, empezar a hacerle frente a mis compromisos. Hoy hay, en este momento, en esta etapa previa a lo que será el proceso de entrega y recepción, pues también un proceso de revisión, de análisis de perfiles para poder ofrecerle a los nogalenses, pues un equipo de trabajo que asegure dar resultados a la altura de las necesidades que nogales demanda. Yo me comprometí contigo y con todo tu auditorio de escoger y lograr hacer una evaluación con perfiles adecuados y tener la gente más capacitada y con un gran amor a los nogalenses. Y lo estoy haciendo. Ya empecé a evaluar. Ya empecé a evaluar los perfiles. No tengo ahorita ninguna información concreta, pero serás importante medio para darlos a conocer en forma oportuna, ya sea en forma escalonada, conforme yo vaya resolviendo, pero tenga la seguridad que va a ser gente capaz, pero sobre todo con un gran amor y una gran entrega a los grandes compromisos y retos que tenemos con los nogalenses. Hay quienes apuestan a que el PRI se equivoque, a que el PRI, en lo nacional se ha mencionado, hasta la saciedad de que vuelven las corrupciones, de que vuelven los compadrasgos, de que vuelven los más de los mismos, aterrizándonos en el plano municipal, licenciado, hay quienes intentan inocular en la opinión pública de que van a regresar los mismos de las administraciones anteriores, con Abraham Sayete, que están programados algunos funcionarios que ya muy conocidos, a quienes inoculan esas ideas. ¿Qué le puede decir, Ramón Guzmán Muñoz? Mira, de los errores que tenemos en la vida y los tropiezos, mal haría una persona en no aprender de ellos. El PRI perdió. El PRI tuvo grandes errores, reconozco, aunque tuvo muchos aciertos en toda la historia política en donde gobernó. Esos errores han hecho recapacitar a sus miembros, han hecho recapacitar en forma institucional a un grupo grandioso de PRIistas que, creyendo con una gran lealtad a su partido, volvimos a reiniciar los ideales, el pensamiento, los objetivos grandes de justicia social del partido al que yo pertenezco. El resultado, aquí está. La gente cree, la gente confía grandemente en que nos hemos recuperado, que hemos rectificado el camino y no vamos a fallar. No podemos cometer. No hay margen para cometer doble error en el sentido. Al contrario, venimos muy fortalecidos, venimos muy unidos con una gran fuerza para que todos en forma conjunta logren los grandes esfuerzos. Y mira, con un presidente de la República, producto del mismo partido, senadores, joven, senadores, diputados, con otra gran mentalidad, vamos a hacer un trabuco bárbaro. Y no se diga, con las mejores personas, con la gente más capacitada, es mi compromiso hacer un gabinete aquí municipal con una gran, pero gran actitud de trabajo y lo voy a lograr. Lo voy a lograr y con eso vamos a cumplir todos mis compromisos que hice durante mi campaña. Habrá en el equipo de Ramón Guzmán, que aunque la frase es un tanto o cuanto desgastada, pero que habla del entreverado generacional de la gente con experiencia, de los jóvenes con mucho empuje, con mucha capacidad sobre todo. Porque hay jóvenes que la formación académica y la experiencia ganada, pues les da estatura para poder dar resultados en un gobierno. Es tan dinámica la vida y las necesidades, las exigencias de una sociedad, que exige también un dinamismo y una gran capacidad de juventud, mujeres, jóvenes. Pero vamos a entreverar, lógicamente, porque no necesariamente el cambiar generacionalmente significa, ¿verdad?, el hecho de que había una forma total. Hay en qué entreverar la experiencia, la juventud, la actitud, pero será un gabinete de veras con una gran, pero grandísimo cariño y una gran entrega a lo que es el servicio público y que van a ser personas que estén completamente en la misma frecuencia de esos proyectos y los compromisos del presidente municipal. Hubo en estas dos últimas administraciones aciertos que no podemos negar y que, por supuesto, yo recuerdo muy puntual una expresión de Ramón Guzmán de refortalecer lo bueno que se ha hecho, pero que también se habrá de elegir a una persona que esté muy pendiente de la relación institucional a nivel federal para bajar recursos, que a Nogales le vengan a dar impulso. Te decía que es muy dinámico y ese dinamismo exige, mira, va a haber cosas nuevas dentro de la situación porque lo exigen los mismos planteamientos. Vamos a tener, lógicamente, grupos dentro del ayuntamiento muy profesionales que se van a dedicar a una búsqueda enorme de la cuestión de los recursos. Constantes. Constantes. Quiero reconocer que las administraciones pasadas, sea del partido que sea, en este caso de Acción Nacional, hicieron cosas muy importantes, hicieron cosas sumamente trascendentes para la comunidad. Eso lo vamos a mantener, lo vamos a mejorar y lo vamos a ampliar. No por una cuestión competitiva, ni mucho menos, porque así lo exige la sociedad. Es decir, que las cosas buenas, vamos a enarbolarlas, las vamos a admirarlas, yo las admiro, las respeto, reconozco el esfuerzo de los presidentes municipales anteriores, les he dicho que doy mi mano, porque creo yo en la unidad, porque finalmente todos somos de Nogales y podemos fortalecer unidades porque hay grandes retos que necesitamos estar todos los nogalenses unidos para poder lograr el éxito de ellos. Ahorita lo principal, entiendo, licenciado Ramón Guzmán Muñoz, el presidente municipal electo en esta frontera, entiendo que la principal ocupación, más que preocupación, ya va en nivel de ocupación, es hacer de la administración municipal un instrumento cercano a los nogalenses, a la ciudadanía, con mucha participación en las decisiones de gobierno de los nogalenses, que fue uno de los aspectos que siempre mencionó el candidato, de que los nogalenses estén muy bien atendidos, que estén bien de lleno metidos en las decisiones de gobierno. Mucho, muy metidos. Vamos a seguir con los famosos consejos ciudadanos, yo creo. Creo en los consejos ciudadanos. Creo en los consejos, los vamos a mejorar, vamos a ampliar su participación, y no solo los consejos, sino la misma sociedad, los voy a involucrar, porque finalmente yo soy el presidente municipal, ahorita electo y luego en funciones, pero tenemos una responsabilidad todos los nogalenses. Yo quiero que todos trabajemos unidos y que todos ganemos. Yo no traigo compromisos, y lo he dicho, con ningún tipo de grupo de carácter político, económico, tengo la gran libertad, la gran libertad de trabajar bajo esas circunstancias, pero a nadie me voy a perjudicar, voy a ayudarles a todos. Que no se sientan atacados, agredidos, nadie. Nadie, nadie. Al contrario, yo creo que en la suma del uno más uno son dos. Si el grupo, el sector industrial, si el grupo, el sector empresarial, se une con una gran persistencia con quien sirve públicamente, que son las autoridades, sabes que ahí recortamos el camino para lograr mejores beneficios para los nogales. Los empresarios es gente buena, gente emprendedora, y que está disponible siempre para poderse sumar al gobierno y mejorar las condiciones de los nogalenses. Eso es lo que yo voy a hacer. Unirme, invitarlos. Voy a acercarme con el empresario, con el industrial, y decirle, mira, estos son mis problemas, ayúdame, necesito que me apoyes. Finalmente es el mismo beneficio. No se diga a la sociedad en general, a los partidos políticos, les doy mi mano, los invito a que se unan a estos proyectos, porque finalmente todos perseguimos el bien de los nogalenses. Este va a ser un gobierno completamente abierto. Ya verás que verás en el Palacio Municipal, en los pasillos, perredistas, panistas, petistas, priistas, la sociedad entera, analizando problemas que nos interesan resolver a todos los nogalenses. La obra pública, licenciado Ramón Guzmán, siempre ha sido generador de inquietudes y en determinado momento de cuestionamientos de la ciudadanía para efecto del gasto, de cómo se destinan los recursos y la supervisión, y más que todo la calidad. Empiezan a cuestionarla, ya que termina la administración. ¿Cómo hacerle en la administración que habrá de iniciar Ramón Guzmán para que en determinado momento, esto me lo platicas para que lo medites después del corte comercial? Mucho gusto. El cuestionamiento que surge de la obra pública. Regularmente ya cuando se va terminando la administración se empieza a criticar. ¿Cómo hacerle? Y vamos pensándolo para que desde el inicio mismo de la obra pública en esta administración, los organismos camarales, los colegios de profesionistas estén inmersos para que califiquen y certifiquen cada obra pública que se vaya construyendo, que se vaya inaugurando. Vamos a ir al corte comercial. Después de esto, seguimos platicando con Ramón Guzmán Muñoz, el alcalde electo en nuestra frontera.